Aquí tengo ya la polea damper la nueva Y esta es pues la herramienta que vamos a ocupar Si esta herramienta no la tienen, pues la pueden conseguir a préstamo Ya por ahí en todos los videos casi siempre les he dicho donde lo pueden conseguir Pues en AutoZone, amigas y amigos, en AutoZone Amigas y amigos, que tal, muy buen día Pues miren, el día de hoy nos trajeron esta camioneta, así como la ven Así me la trajo mi cliente, toda desarmada Le quitó la manguera, le aflojó por aquí unos tornillos aquí del ventilador Miren, miren como se ve la tuerca ahí, la del fan clutch Bueno, resulta que esta camioneta lo que se dañó es Si escuchan como pega nuestro ventilador allí a lo que es nuestra polea damper O a harmonic balancer puller Entonces mi cliente al parecer pues trató de cambiarla Y... pero no pudo Entonces me dijo, oye Sergio, pues ocupo que me la cambia esto Y pues ese es el trabajito que vamos a hacer Es una Jeep Grand Cherokee con el 4.0 Entonces para todo el 4.0 va a ser lo mismo Entonces lo primero que vamos a empezar Aquí como ven pues ya nuestro cliente nos ayudó quitando la banda Aflojando allí... pues algo Entonces ocupamos aflojar un par de tornillos de estos para meter la herramienta Ya sea uno de aquí y uno del otro extremo Pero como está dando vuelta Esta llave también viene con la herramienta pues para los fan clutch Esta la pueden comprar O la pueden como les digo conseguir a préstamo Entonces a ver... Aquí la estoy sosteniendo, voy a ponerlo por acá A ver ahí así más o menos Voy a tratar de aflojar Ok Miren este está flojo Ya por ahí había yo creo intentado el Y es que no sé si se alcance la herramienta a sostener Miren por ejemplo aquí lo aflojé un poco Yo pienso que con eso nos ayudaría bastante Voy a aflojar a ver el del otro extremo A ver... Ah, pero ocupo quitar la herramienta Miren Vemos que como está bien golpeado ahí la tuerca del fan clutch Como que no quiere entrar así muy bien Ok Entonces ahí lo sostengo Y ocupo aflojarlo un poco Este también A ver... Ah, se está poniendo violento este tornillo Este si no estaba flojo Ok Ahí ya flojo Entonces voy a hacer lo mismo Que quede poquito afuera Y a ver si ya con eso Nuestra herramienta pues entra Entonces miren Nuestra herramienta Trae estos orificios Y ya le podemos poner Estos... Incluso hasta le podemos poner un tornillo especial Podemos quitar el tornillo completo Y meter esta... Lo que sería este orificio En la ranura Sacando el tornillo Yo voy a tratar de que... Ya ven que aflojamos solamente un poco los tornillos Que se sostengan aquí De estas... Pues que vendrá siendo como estos orificios O estas nuezcas que son pues especiales Entonces la herramienta más o menos así sería No más que pues prácticamente no hay nada de espacio Pues para poder yo grabar y mostrarles Como está el asunto Pero ahí tengo la herramienta Meto la llave Y ahí le vamos a dar El afloje Ay, no más que está bien dura Entonces miren Aquí mi hijo me va a ayudar Él con una mano le va a sostener Y como la herramienta es cortita Le voy a poner aquí el maneral Y vamos a tratar de aflojarlo Pues así Sosténle Ah, se zafó Vamos a hacer otra prueba Muy bien Parece que ya estamos otra vez Él le jala hacia allá Y yo le tengo que dar hacia acá Parece que ahí ya Una de dos aflojó O se zafó Entonces pues ya aflojó Pero como no tiene lavanda Casi en estos trabajos Lo que me gusta a veces es dejarle lavanda Pues aquí le estoy metiendo un desarmador Para que sostenga la bomba del agua Y como ven miren Ya con la pura mano está prácticamente saliendo No más que pues ya no quise armar nada Dije pues ya para que arma Dije si ya está Ya me ayudaron Pues así lo dejamos Entonces como ven miren Ahí viene, ahí viene Ya como ahí Ya cuando salió como un centímetro Se podría decir Prácticamente ya está Ahí está Entonces vamos a sacar El fan clutch El fan clutch Pues con todo Y la tolva esta El conector eléctrico También ya lo quitaron Ya me quitaron Los tornillos Que sujetan Pues todo aquí Toda la tolva esta Del ventilador Aquí saqué Por ejemplo Lo que fue mi ventilador Levanté un poco Lo que es la tolva Porque para sacar los dos Con De repente se pone medio incómodo Entonces ahora El siguiente paso Es sacar aquí el ventilador Aquí lo que tenemos que estar Es este Que pase Pues haciéndole movimiento Vamos a ir viendo Que es lo que nos está Pues ahí tenemos Nuestra polea damper Y entonces todo el proceso Lo estamos haciendo Pues por aquí Por arriba Por abajo Como que no hay tanto espacio Entonces por aquí Esta se está prestando bien Entonces miren Lo que le pasó A esta polea Pues puede que se está Saliendo prácticamente Se supone que traen Una liga de goma Pues para la vibración Entonces con los años Con los años Se Pues se le deshace Y pasa esto Esto es Se pudiera decir Que común Pues en veces así pasa Con los años Miren Como está esto Si pesa bastante Que pesara como un kilo Entonces aquí Para aflojar Nuestro tornillo Pues yo lo voy a hacer Con pistola Apenita se entra Porque como tiene El radiador En dado caso Que ustedes lo vayan a hacer ¿Cómo se dice? Pues así Con un maneral Con unas Miren Como nuestra polea Ya está toda desecha Pues pueden usar Unas pinzas Así de estas De las Stilson Y las ponen ahí Estas que yo tengo Están pero súper grandes Pero si sirven O incluso Si la polea Todavía está completa Prácticamente Pues casi sería lo mismo Las sujetan Así las abren más Y pues ya le dan Con el maneral Entonces como les digo Vamos a meter la pistola Nomás donde afloje poquito Porque ahí está topando Casi ya Con el radiador Como ven Ahí ya aflojó poquito Entonces Ya con eso Le doy con la matraca Como ya está flojo Entonces miren Aquí Para este tipo de polea El extractor Este es el El mejor Para este tipo de polea Todos lo conocemos Como pata de gallo Miren Tiene una pata Como de gallo Y como ven Le vamos a poner Este viene así Y prácticamente Este es el que nos va a ayudar Pues a expulsarla Prácticamente Le voy a poner un poco De afloja todo A los orificios Aquí tengo yo Tres tornillos Solamente tengo estos Largos Les puse una contratuerca Pues para que aquí Se amacicen bien Entonces Los ponemos Entonces miren Ahí ya puse yo uno Voy a poner el otro Y aquí lo que hago Ocupamos que el tornillo Agarre Pues que les digo Unas 5 o 7 roscas Una próxima Pues porque en veces Están bien pegadas Y pues para que no se nos vaya Pues a barrer O el tornillo O nuestra polea Entonces Como ven ahí ya Tengo Dos tornillos Pongo entonces El otro Entonces ya tengo ahí Los tres Y pues se voy a empezar A meter El tornillo Este que sería Pues el principal Miren Entonces Voy a usar Una matraca De tres octavos Como ven Ahí le estoy girando Y se está girando El motor Vamos a ver A ver si se Sustiene el solo Igual como está girando A la derecha No pasa nada Casi en todos los motores La mayoría Gira a la derecha Como ven Ahí casi se atoró Con su mismo Peso de los cilindros Ya no dejó Que se caminara pues O que se Pues sí Que se girar Y ahí se mira Que ahí bien Ahí bien Y como ven Pues ahí bien Pues ahí está Aquí Ya ven Yo usé Este tipo De extractor Miren Este es grandote Y no daña La cuerda Hay otro En el mismo kit Que este es más Pequeñito Este es posible Que si se llega A meter O O agarra La cuerda Pues lo pudiera dañar Y está este otro plano Este otro plano Está también Super bien Pero este yo lo uso Pues en otro tipo De vehículos Entonces Aquí el que yo usé Fue uno Se puede decir Que el grande Pues que no nos vaya A dañar nuestra cuerda De nuestro tornillo No creemos que se nos vaya A dañar Y nos metamos En algún problema Miren Sin problema Entonces Ahí tengan mucho cuidado Cuando usen el extractor Escojan El exacto Pues para no dañar Pues su cuerda Entonces miren Se mira aquí Como bastante suciedad Solamente lo voy a limpiar Con un poco de thinner Lo que es el interior Del retén Y lo que vendría siendo La parte del cigüeñal No le vamos a hacer Nada más No se mira Que gotease ahí Tiene nada Se mira Eso si se mira Pues sucio Se pudiera decir Le estoy poniendo Un poco de grasa En el exterior Para que lubrique Pues el retén viejo Entonces la cuña Nos quedó En esta posición Nos quedó En esta posición De abajo Entonces vamos a intentar Que nos quede igual Pero Está bien duro Pienso que Ni ha de ser esta En esta pieza Por ejemplo Mi cliente Me la consiguió Pero apenas La pongo aquí Así se siente No A ver Ahí está Ya iba a decir Que no iba a quedar Pero si Lo que pasa Que era la cuña La que no dejaba Miren Ahí va Y como ven Ahí se sintió Que si iba a entrar Entonces Para meterla Ahí la tengo Supuestamente En su guía Entonces ahí Más o menos Se enderezó Entonces ocupo Darle unos golpecitos Vamos a medirle El tornillo A ver si alcanza Ya a agarrar Y si no La otra sería Buscar un tornillo Un poco más largo Para ir metiéndolo Pues que vaya entrando Por sí solo Entonces no agarra Y para no estar golpeando Fui a buscar Un tornillo más largo Pero no encontré Lo que sí encontré Fue una rondana Más delgada Miren Esta rondana Más delgada Al parecer Sí me alcanza Con su mismo Tornillo Pues original Miren 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 ahí está La misma polea Damper Ahí se enderezó Si vemos Si vemos que se dobla La rondana Pues ya Buscamos No sé otra Pero más o menos Así le estoy haciendo Yo con su mismo Tornillo Original Aquí lo único Que utilicé Fue esa rondana Pues más delgada Y sí Ahí va Miren De donde se sienta Que se atore Lo quito Y le ponemos La original Pero como ven Ahí va Este va a ser el torque Utilizamos también Los par de tornillos Acomodamos nuestra herramienta Con una mano Sostenemos la herramienta Y con la otra Metemos el torquímetro Y si no pues ya saben Con la fuerza Del brazómetro Miren Ahí merengues Ahí merengues va a ser Vamos a quitar Los tornillos Y vamos a poner De una vez la banda Bueno Entonces ya estamos listos Para cambiar O más bien Para poner la banda Supongamos Que ustedes no tienen Ni los manuales Ni nada de eso Pues métanse Al Google Ahí prácticamente Nos muestra Cómo van las piezas Por ejemplo Miren Yo le puse así Diagrama Banda de accesorios Jeep Grand Cherokee Ok Y entonces Aquí ya nos mostró Varias imágenes Ocupamos ver Nuestras poleas Por ejemplo Miren Aquí nos dice Que bomba De dirección La primera imagen Entonces Esa Al parecer Vendría siendo Pero aquí nos dice Que hay un tensor Entonces Entonces esta no es Entonces aquí nos muestra Otra imagen Dice alternador Bomba de dirección Y todo se ve Que con cuerda Exactito A Se puede decir A ver No Tampoco Tampoco Con cuerda Voy a poner Todas las imágenes Más que nada Más que nada Les digo esto Porque pudiera ser Que digan ustedes No pues es que a mí Se me dificulta O O simplemente Hacen un Como dicen Hacen un croquis Pero si les pasa Como a mí Yo lo puedo buscar Ahorita en el manual De old data Pero igual Pues me gusta No sé Tal vez mostrarles Y decirles Miren Así más o menos sería Miren Esta imagen Es la que Al parecer Es la que concuerda Miren Alternador Bomba Ah pero miren Esta dice Bomba de dirección No Entonces tampoco Ja 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 Ya por aquí Yo ya la había visto Déjenme la busco Para no hacerles perder tiempo Miren Supuestamente Esta es la imagen Que corresponde Pues a Mi motor Se ven todas iguales Entonces Vamos a ponerla Entonces les digo yo esto Porque yo también En veces De aquí a que prendo La computadora En veces Simplemente Me vengo a mi teléfono Y busco rápido Tratando de Pues hacer un poco más Rápido el trabajo Y entonces Pues si Todo Apunta A que si es Miren Ya simplemente dejé Esta para el último Y ahí está Chequeamos que todas Hagan quedado en su posición Y listo Estos todavía No los vamos a ¿Cómo se llama? A apretar Le voy a hacer Otra vez poquito Que quiero que me queden Más o menos A esta dirección Pues para poder meter Como la herramienta Para cuando ponga El fan clutch Darle una Apretadita Con el brazómetro Entonces hacemos lo mismo Voy a meter Lo que vendría siendo El ventilador Pues una parte Donde me de espacio Pues para meter Lo que sería Pues el fan clutch Pues miren Más o menos Ahí así Entonces ahí Lo Meto Y entonces Ya ahora si Lo vuelvo a meter Un poco más Donde alcance Mi fan clutch También a empezar A darle vuelta Y entonces Aquí lo que Tenemos que hacer Es Más o menos Ponerlo Y empezar A darle vuelta Cuidado Para que el solito Vaya agarrando Pues su rosca Y ahí va Miren Prácticamente Va entrando Pues bien Perrón Ok Ahí ya llegó Nos traemos La herramienta O incluso Voy a apretar Ya lo que viene Siendo Su tolva Con su ventilador Eléctrico Lo aprieto Lo reconecto Son tornillitos 10 Estos van 10 newton metro A lo mucho Y si no Bien suavecitos Los aprieta Entonces miren Con nuestros tornillos Ahí todavía Metemos Pues la herramienta Para sustentar Los fan clutch Y le vamos a dar Una Una leve Levi's Aquí ya no voy a usar El maneral Simplemente le voy a usar Lo que alcance A darle Con las dos manos Muy bien Ahí mero Suelto ya Lo que es mi herramienta Y entonces ahora Con la llave Pues voy a apretar O puedo allegarlos Primero Quitando la llave Y ya donde Ya se sienta Que ya no O ya que se empiece A girar La polea Pero vamos a Meter así Primero la llave Para allegarlos Entonces Fíjense que Si se alcanza A girar La polea Miren Entonces voy a Meter la llave Prácticamente Ya casi está Apretada Pero lo que quiero Es darle una buena Donde se sientan Ya más duritos Ahí mero Entonces hago Con el del otro lado Lo mismo Voy a reconectar Su manguera Como ven Ya está Ya lo hice Voy a poner aquí Lo del filtro Todo lo que Como les digo Mi cliente Había desarmado Este Para tener Pues más espacio Y pues la encendemos Enciéndela Muy bien Aventó todo el polvo Que tenía por ahí Ahí quedó Ahí quedó Pues como vieron El trabajo estuvo Super papa Y luego aparte Nos lo trajeron Este ya desarmado Yo a mi cliente Le tengo que cobrar Como si hubiera desarmado Y armado Le voy a decir No pues es que ya La última no supe Cómo iba Todo lo que quitaste Y aparte Le voy a decir Y luego Bueno no lo voy a decir Ya ven Todo el tiempo Que me tardo Haciendo el video Pues siquiera uno No es tiempo invertido Pues tenemos que cobrárselo Yo a mi cliente Le voy a decir Me tardé Como cuatro horas Sabiendo que estuvo Más rápido Pero pues Si no que vamos a comer Amigas y amigos Nada se crean Nada se crean Nada Siempre yo A mis clientes Les cobro lo justo Lo que es Porque pues Así debe de ser Si no después Me van a decir No pues Yo no vi Que le hicieras Otra cosa O que le sacaras El motor Que tal si le digo Le saque el motor Para poder cambiar La polea de Amper Pero no va a decir No yo ya miré El video Pues miren Vamos a mandar saludos Cody Claudia Cecilia Villegas Víctor Moreno Israel Huerta Huerta perdón Garañón López Artemio Álvarez Juan Carlos Piñol Chas Vin Motos Rogelio Barrera Alejandro Tavares Gerardo Ibarra Trinidad Contreras Alonso González Ángel García RB William J. Ortiz Javier Marrero Luis Mendoza Elías Puak Frederic Díaz Onésimo Zúñigaú Marvin García Adrián Martín Domínguez Tirado Mane José Cuauhtemus Oriano Santiago Alonso Catorce José Manuel Colunga Rodolfo Rosales Agustín Hernández Hernández Alfonso Hernández Eber López Y aquí nos vamos a quedar amigos Con Melón Ávila Y bueno amigas y amigos Pues lo último Que siempre les pido Suscríbanse por ahí Al canal de mi ranchito Miren Miren aquí estamos probando Una botanona Y miren Hasta me eché un baile Les quise mostrarme Mi bailongo Que me aventé Todo lo que tenemos que hacer Amigas y amigos Pues por tener Como dicen Por tener rating Bueno Allí hicimos un cevichito De pescado Allí En el canal de mi esposa Que se llama Mi ranchito Aquí en los comentarios Ahí les voy a dejar El link Pues para que Se vayan al canal Se suscriban Amigas y amigos Y bueno Pues eso sería todo Cuídense Y nos vemos Para la próxima